Cuando yo muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en la tumba dos botellas de mezcal? ¿Cómo te agradecería que pusieras en la tumba dos botellas de mezcal? ¿Cómo te agradecería que pusieras en la tumba dos botellas de mezcal? ¿Cómo te agradecería que pusieras en la tumba dos botellas de mezcal? ¿Cómo te agradecería que pusieras en la tumba dos botellas de mezcal? ¿Cómo te agradecería que pusieras en la tumba dos botellas de mezcal? ¿Cómo te agradecería que pusieras en la tumba dos botellas de mezcal? ¿Cómo te agradecería que pusieras en la tumba dos botellas de mezcal? ¿Cómo te agradecería que pusieras en la tumba dos botellas de mezcal? ¿Cómo te agradecería que pusieras en la tumba dos botellas de mezcal? ¿Cómo te agradecería que pusieras en la tumba dos botellas de mezcal? Gracias.